¿Qué es el colectivo Basurama? 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 ¿Qué es lo que has dejado? ¿Qué es el colectivo Basurama? ¿Qué es el colectivo Basurama? ha sido informal con la policía, porque en teoría no puede pasar por esas zonas, pero se negocia de manera formal, porque si no, el camión de la basura oficial no podría recoger tanto. La basura tiene mucha parte, no sé si habéis estado con ella, de informalidad, de un espacio que no se sabe muy bien, que no está definido, por eso también es muy potente, porque tiene mucho espacio de transformación, no está todo reglado, no hay reglas claras, si te las puedes saltar, no te las puedes saltar, en el caso del cartón en concreto, pues tiene unas especificaciones. Por eso se hemos propuesto, había que elegir un material, muchas veces el año pasado trabajamos con plástico, el plástico de repente, tras estos últimos años, sí que está como más en el centro de la conversación política, medioambiental, social, hay ya como una mirada colectiva sobre el exceso de plástico por el que producimos, y que nos parece muy bien, entonces, bueno, pues también trabajar con cartón es algo muy accesible, que podéis conseguir, vosotros sois todos educadores, y podéis conseguir, bueno, el propio centro producirá cartón, como es que es un centro de arte, la de las casas o las comercias de la zona, es un material fácil de conseguir, y ahí ya exploraremos, hoy, esta mañana un ratito y luego por la tarde, exploraremos las cualidades materiales de este momento. Además, es un símbolo del consumo global, es decir, todo se transporta en cajas de cartón, y más ahora con las nuevas formas de comprar, como es Amazon y tal, ya es muchísimo más visible, que nos lleva dentro una caja, dentro de una caja, y una cartita. O sea, todo lo que veis, a vuestro alrededor, nuestras ropas, estos muebles, nuestros marcos, todo… este suelo… bueno, este suelo lo hace. Yo diría que era de manera… Ha sido transportado en cajas de cartón, O sea, este cartón es un material… Nuestra primera propuesta es, veo que lo primero que habéis hecho es sentaros. De la manera de ir a un espacio ya arreglado, como es un museo, y qué se hace, cómo se mira, cómo se posiciona. Y bueno, lo normal cuando llegas a un espacio es que nosotros hemos quitado las sillas, la idea era incluso no ponerlas para estar de pie o alguna cosa que no se quiere sentar. Entonces, nos vamos a levantar, pero aquí no es obligatorio de nada, aquí quiero estar de pie, sentado, sentado, de pie, de pie. Pero sí que nos vamos a levantar. Supuestamente, si no me sintió mal, estas cajas son vuestras. Vais a coger vuestra caja, lo que habéis traído, y la vamos a poner en el centro. ¿Sabéis lo que es el concepto de descontextualización? Dentro de la historia del arte, una obra, si entramos en un museo y tenemos un cuadro o una pieza, entendemos que es una obra de arte porque está contextualizado en un espacio o en una institución artística. Bueno, pues a partir de lo que me comentan aquí los teóricos del arte, no sé si vosotros habéis estudiado arte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, claro. Yo no estoy llevando, pero... Con las vanguardias, con las vanguardias intentó trabajar la contextualización del arte, es decir, objetos colocados, Marcel Luchan, uno de los grandes transformadores en este sentido. La famosa intervención que hizo fue un urinario, colocarlo dentro de arte, ¿no? Y colocarlo de otra manera. Y de repente ella descontextualizó, empezó a... Que generaba muchas preguntas. Controversia, conflictos, pero lo interesante es que generaba preguntas, ¿no? ¿Por qué te haces esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esta mierda que es? Pues esta mierda que hemos hecho aquí, pues puede tener muchas lecturas. Podemos darle un relato colectivo y empezamos a mirar. No es lo mismo que esté aquí, en una zona de taller, que si lo colocamos, vamos arriba y lo colocamos en la sala central de Thyssen, o si lo vamos y lo colocamos en una plaza pública de Madrid. Tendrá diferentes lecturas, la gente se hará diferentes preguntas. Entonces, esa herramienta ya es la descontextualización. Bueno, porque aquí hay dos. La acumulación. Hemos acumulado pequeñas plasulitas de cada una. Y hemos hecho una acumulación. Esa ya es una herramienta, una acción. Y dos, la contextualización. ¿Dónde se sitúa esa acumulación? Bueno, el primero ejercicio era contar. Algunas plasulas serán más personales, las habréis traído de casa. Otras, ya me han oído por ahí, que han recusado la... ¿Se puede robar basura? ¿Se puede robar basura? ¿La basura de quién es? ¿Es de nadie? 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 ¿De todo el mundo? ¿No habéis acertado? Ni del que la tira, ni de nadie, ni de todo el mundo. ¿De quién es la basura? Ni del ayuntamiento. Ni del ayuntamiento. Cuando tú depositas algo... Cuando tiras por leyes, estoy hablando de manera legal, o sea, de normativa. Cuando tiramos algo a la basura, a un contenedor, ya sea una papelera de la calle, ya sea un contenedor de papel, ya pertenece al Estado, al ayuntamiento. Está prohibido coger basura de una papelera. Ha habido momentos en que se ha discutido más esta normativa, que se ha puesto como más en boas, a ver más. Pero con normativa está prohibido coger basura de la calle. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en los puntos limpios. En el momento en el que tú depositas cualquier objeto ahí, ya tiene la etiqueta de basura y pertenece al Estado y es imposible. Sabéis que en los puntos limpios no podéis recoger nada. Podéis depositar, pero no podéis recoger, ¿no? A primeras... De hecho, tienes que pedir a tú también si vas a tirar más basura de lo que se supone que puedes tirar, que es una de las piezas. No se puede recuperar del punto limpio. O sea, de primeras es un poco raro, no? Es absurdo. De hecho, nosotros estamos justo trabajando para intentar cambiar esa normativa de que los puntos limpios sean puntos de recuperación, de reparación y de intercambio. Ya que se separan, hace el esfuerzo separar. Pues, ¿por qué no? Porque luego van los vertederos. Algunas cosas como el cartón y los metales sí que van a las impresoras de los fijadores, pero los muebles, con eso va. Los tituran y van a los vertederos. O sea, los luminosos. ¿Qué pasa? Nosotros proponemos, mucha gente propone desde el mundo medioambiental, ecologista, efectivamente, que ya que está separado el material, que pueda devolver al círculo de la ciudadanía, que alguien lo pueda reutilizar y pueda mantener y alargar la vida de estos materiales, no? ¿No? ¿Está prohibido ya dejarlo? ¿Es una normativa nacional? Es nacional y luego por municipio tiene su propia normativa más o menos. ¿Es una normativa nacional? Pues, pues, a lo mejor es, ¿qué es? ¿Es un delito? ¿Es un delito? ¿Es un delito? ¿Es un delito? ¿Os imagináis que es lo... que si estamos en un escenario del mundo donde los recursos cada vez son menos, los naturales? ¿Os imagináis cuál es el único recurso que no disminuye, no aumenta? La basura. ¿Os imagináis que hay detrás de la basura que es el único recurso? Un negocio brutal. Millones y millones de dinero. ¿Por qué? Porque cada vez hay más basura. La gestión de esa basura es dinero. En Italia, la mafia, ¿quién gestiona a la basura? La mafia. Adelantado. Poder. Hay detrás poder y dinero. ¿Quién gestiona a la basura en España? ¿Sabéis? ¿Eh? ¿Quieres estar adventures con el operados? Sí. ¿Sí? ¿Hay más gente que me hable que me haga? ¿Qué? ¿O qué más está madoma? ¿Se temen? ¿Sí? Sí. ¿Se temen que ser? Es un consejo que se le da bien. Fíjense que acciona a Florentino Pérez. Són los que gestionan. Són todas las constructoras. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos viendo. Un momento también, pues, dejar de querer nuestra basura. Es un tema, un tema super largo, ¿cómo? ¿Dónde va la basura que el primer mundo no quiere? Barcos llenos a África, a Latinoamérica, a los países pobres, a la India, a China, hasta que la crisis en China ya ha dicho que no quiere basura. Entonces, hay un tema que nos va a ir. Entonces, ¿qué pasa? Hay que poner la basura en el centro, como lo hemos puesto aquí, y afrontar la situación. Ser conscientes de cuánto generamos, que acumulación muchas veces no somos conscientes. Mucho de nuestro trabajo, que vais a ver luego, va a esa dirección, de visibilizar qué generamos, por qué y cuánto generamos. Para, a partir de ahí, cambiar tu mirada, cambiar tus hábitos de consumo, tu relación con los recursos. Y, como ves, también la basura es un elemento super transversal a muchísimos temas que podemos tratar, por ejemplo, en las aulas, ¿no? Tiene que ver con medio ambiente, pero tiene que ver con consumo, tiene que ver con lo global versus lo local, tiene que ver con nosotros mismos, con la sociedad, con la gestión de los residuos, con un montón de cosas. Vamos a ver. Y, nuestra propuesta es que cada uno cobráis una casa, la que hayáis traído otra, y... Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. ¿Y esta manera cuando... ¿Por qué te llamamos la atención esa? No, porque la que nos dio. Y entonces, por esta manera, se ha ido de la habitación, esto que se llama un par de papelitos, y de sacado, que tenía una factura de 189 euros de los zapatos de Estado. ¿Por qué te llamamos la atención? ¿Y por 189 euros? ¿Y por 189 euros? ¿Y por 189 euros? Bueno, si no la queréis tocar, es una caja como, efectivamente, no, ha sido por la entrada del teatro. Un color, una textura diferente. Es interesante. Seguramente esta marca, yo no la conozco, pero seguramente es una marca de 100 niveles y quiere tener una imagen más elegante. La caja de cartón, pero el cartón simple tax, pues suele ser como algo degradado, algo pobre, ¿no? Esta es la que contenía la otra. Esta es la que está, el carácter público rico, esta es la que viene. Todo esto pertenece a Pedro Guevara, un número de... María de Múlina, el número 5, octavo de... Eso es interesante. Aquí viene Made in Italy, viene de Italia. Tiene dos símbolos de reciclante y de este cartón. Uno en Japón y en China. Nunca había visto. Y aquí no viene mucho más que ver. Pero de repente hay una etiqueta personal. Eso es porque se lo han enviado, no ha ido a la tienda, sino que se lo han enviado. ¿Cuánto crees que podía pesar lo que había dentro de esta caja? ¿Tiene zapatos 100 metros? Sí, sí. Los zapatos por la caja. ¿Tiene zapatos? 20 segundos. Tres kilos sin minuto. ¿Tiene? 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 Como veis, esta caja nos está diciendo mucho del comprador, también de la empresa, porque pone que es Kekobox. Esta debe ser la empresa que transporta Kekobox. Kekobox.com, ¿conocéis eso? ¿Más mesa de compra en internet? Kekobox.com. Bueno, con estas dos cajas empezamos a tirar de la historia de la basura, porque casi todos los objetos que tiramos a la basura sean de consumo muy rápido, como de más largo tiempo, llevan una impronta y una memoria asociado a ellos. Los hábitos de consumo van cambiando. Podemos incluso averiguar la edad y podemos investigar. La basura habla de nosotros, habla de tus hábitos de consumo, pero que ya está, habla literalmente de tus hábitos de la vida. A ver, ¿alguien más quiere hablar de su trono de cartón? Venga, rápido, rápido. Venga, no es tuya, imagínate de dónde ha salido. Me lleva la atención el dibujo del borde. ¿Qué producto te imaginas que es? ¿Qué producto te imaginas que es? ¿Sería más apropiado que le maten fuera de una montaña de basura de papel? ¿Qué producto te imaginas que es? ¿Qué producto te imaginas que es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Eso sí que era vino? ¿Vino? Vino, vino. Mi vino por el... Por el... Por el... Y esta es de... ¿Vino? 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 ¿De dónde vienen las cosas que compramos? ¿O no? No lo sé, pero hay como una más conciencia de dónde viene lo que compramos. Una cosa que hacemos nosotros mucho, con chavales, es que se miren rápidamente sus etiquetas, la ropa interior de la camiseta y hacer rápidamente una distribución cuál es el país que más es Bangladesh de repente es una clase de fotografía nosotros siempre llevamos un mapa impreso y entonces cada uno se mira todo lo que lleva y lo apunta en el mapa primero te das cuenta de que hay países que son una nebulosa por ejemplo Bangladesh pero a veces es muy interesante el recorrido que va a hacer esta caja como basura pero es muy interesante el recorrido que ha hecho esta caja antes de ser comprada o la de los zapatos o los materiales del zapato que como sabéis ahora se construye es un cacho en Italia pero a lo mejor el material viene de una parte de América Latina o de la India o sea, a ver, si te pones a investigar ahí te tendrías menos de recorrido energía los huevos pone un bueno, tiene varias capas que no lo entiendo ¿sabéis cuál es el código para saber si una gallina realmente es el código? el primer número es clave si es cero es la máxima libertad luego uno si lo vea dos, tres y no tiene hasta cuatro eso es lo que va a ser y por eso para que aunque venga muy bien el embalaje muy bien o te digas de no sé qué no hay que hacer mucho el embalaje y ir al número ese hay que saber a dónde hay que ir de cada cosa y encima de la información real si es realmente ecológico o no es ecológico ¿Alguien más se anima? ya veo que haces mi cerebro ya está ya está ya está ya está ya está va a estar comiendo cánticas y ya me daba un poco de pie que era nuestra para mí que estaba con la solución de un frenero yo fui agobado yo y entonces ¿de dónde han salido la cántica? pues estaba dentro de este chupor por lo que está junto para mí ¿no es caja? ahora mira a ver y luego lo que me encanta esto se nota que es la pasta del cartón que no está realmente son dos cajas está muy elaborada con muchas dobleces para consultar un ordenador que no se rompa y tiene este elemento que es cartón pero tiene otro atado papel ahora veremos como se hace el cartón tiene otra técnica y está pensado para supongo para las piezas o generar volúmenes para proteger el... de hecho el diseño de esta caja también está muy pensado para que el kit de la lleve la puedes transportar es una caja que todavía puede utilizar con maleta es una pantalla es una pantalla de ordenador pero dice de quién va a comprar de dónde no sé lo voy a mirar esto viene de China se produjo en agosto de 2018 y efectivamente lo ha comprado el C-Signal ¿cuál es el C-Signal que empezaba este ordenador? 9 con 9 casi 10 kilos sobresaliente tenemos muchos símbolos de C-Signal en China y luego tiene un montón por ejemplo que es una cosa muy interesante de las cajas todo donde se transportan las cosas que tiene muchos mensajes que la mayoría de nosotros no sabemos lo que son ¿no? aquí VPN P2 717H UPC no sé qué que han no sé cuánto es todo esto lo cual lo cual lo cual lo cual lo cual los famosos simbolitos estos hay muchos hay cartón tiene una gráfica una impresión una sola tinta que suele ser un logo diseñado por que cabrón significa una cosa ¿no? la general que no le caiga agua porque el agua es una orientación ¿esto de quién es? ¿te parece? no te ha gustado las citas cada ¿quién la ha traído? ¿quién la ha traído? ¿el equipo? ¿quién ha sido el equipo que ha traído? ¿quién la habéis encontrado? No te lo ha ayudado No te lo ha importado y no te lo ha costado esta caja hay matacos en la casa tapaba esta esta se ha escalado contenedor la contenedora muy grande ¿Tenéis un vídeo? Había los testores con el cambio que era que habría aquí dedicado a los contredores ¿Y qué creéis que me estoy en esa caja? ¿No os imagináis? ¿Tenéis que tocar la basura su comportamiento es daño? ¿De repente venera dudas? ¿A ver? ¿Vamos a escuchar? ¿Verdad? ¿De cuántos alumnos caben en esa caja? ¿De cuántos alumnos caben en esa caja? ¿Cuánto creéis? No, no, que va adentro ¿70? O sea, que va una persona ¿Por qué pesa 77? ¿Eso que te he dicho yo? Realmente O sea, el cartón aguanta 77 ¿Cuánto pesas? Pues mira ¿O podemos echar a hombro? ¿Por qué pesa 73? ¿Eso es, el cartón más grande? ¿Esta escala ya con urbana? ¿Vosotros trabajáis con estos debidos de los aficionados? ¿No? ¿Trabajáis por el niño? pero de repente esta escala ya para nosotros por ejemplo como los que hay aquí de Valencia esto hacemos la falla que luego quemamos el día de hoy la falla la falla se hace de cartón cosa que las fallas reales se hacen de poliespa mal, fatal pero bueno es otro mundo, es un mundo fallero de cole falla con cartón de todo tipo lo pintamos, papel, todo reciclado es interesante vuestros niños verán una falla aquí, de repente ¿qué pasa si dejamos esto en un aula un día aparecen los niños y entran y entran y entran en nuestro cole en infantil organizamos sesiones de psicomotricidad con cartas o sea una raja o sea traen los papás las traen recicladas de diferentes tamaños y las sesiones es jugar con ellas meterse dentro no hay mejor juego que una caja de cartón porque puede significar muchas cosas ¿no? puede ser el cobijo puede ser un elemento de construcción puede ser un coche un barco o cosas que nosotros precisamente como no está definida de por sí la se multiplican los significados y que además es potente de cartón para un niño que lo vamos a ver luego o ahora directamente ¿qué pasa? que es ligero que se puede coger pues coger una cosa luminosa que puedes transportar que es blandito que se puede cortar que se puede pintar así como se pueden enumerar muchas es un material a nivel creativo muy potente ¿alguien quiere contar algo de su caja de su objeto? pasamos si queréis quedaros allí guay pero como os voy a abarcar así si queréis vamos a dejar voy a hacer un ejercicio rápido un poco más activo y moverlos pero lo vamos a dejar para después de comer y así introducimos un poco a partir de lo que hemos hablado de la basura vamos a introducir un poco proyectos relacionados ahora sí que estáis cómodos podéis sentar porque ahora sí que vamos a reubicaros si no veis bien recolocaros sin miedo a moverse a hacer ruido a preguntar a pararnos cualquier cosa ¿vale? a sentarnos en un alto precalco interrumpirnos interrumpirnos todo lo que queráis vamos queríamos enseñaros este proyecto porque esto era una de las cosas que pensábamos hacer con vosotros como hemos dicho antes porque yo cuando sí queríamos acercar nuestra basura inorgánica que habíais producido en 24-48 horas es un proyecto que hemos hecho ya en más de 30 países yo creo que consiste en recopilar la basura que produce la inorgánica eso durante 24 horas y hacerte un retrato y un retrato de tu basura ¿no? tu cara A y tu cara B tu selfie siempre bien sonriente guapísimo Instagram ¿no? ahora lo importante nuestra imagen nuestra cara A visible la que queremos contar y lo que normalmente ocultamos o no dejamos ver ¿no? entonces este es un ejercicio que hemos hecho en coles hemos hecho en universidades hemos hecho en muchos sitios y funciona muy bien con eso de que os comentábamos ¿no? somos muchas veces o se puede saber muy bien en qué tipo de personas somos en qué momento vital estamos o qué tipo de consumo tenemos a través de nuestra basura ¿no? la basura dice mucho de quién somos nosotros por ejemplo raramente esta basura está diciendo algo de esta gente pero también hay algunas que lo ordenan también ¿cómo la disponen? ¿cómo la disponen? ¿cómo la disponen? ¿cómo la disponen? hay algunos que la comisaria pero también la basura dice incluso más que algunos de los retratos porque muchas veces nos dejamos llevar por determinados prejuicios con raciales tal y igual y luego cuando ves la basura no se corresponde con eso o sea la basura bueno son muchas cosas nos vamos a ir desenclarando las preguntas es intimidad es algo que es íntimo la basura suelen ser luces negras no se ve lo que hay son cosas íntimas que a veces no te da igual mostrar y otras pues pueden ser objeto un delito pueden ser objeto es un delito para nosotros este díptico esta cara A y esta cara B ponerlas juntas es un ejercicio importante es un ejercicio bastante potente como dice Rubén también para hacer en los coles porque esto también habla de sociedad habla de inmigración habla de globalidad habla pues de identidad incluso en un que va los que viven de donde han se superfentado las maldas no porque es infinito pero podéis no necesitar los vamos a ir a decir este es uno de ellos y en relación a lo que a lo que estábamos comentando ahora de y si ponemos todo este cartón en una clase que es lo que pasaría no sé si conocéis el Carbon Challenge es un evento que hay vamos a nivel mundial en varias ciudades que lo que trata es ¿tienen todos? ¿por qué esto? no abajo está como que lo pasaría son este tipo de imágenes ¿no? o sea de repente llenar de cartón un espacio y empezar a construir destruir reconstruir de manera infinita pues desde la libertad total es decir nosotros hemos hecho varios Carlos Challenge en Madrid en España y nosotros lo hacemos en el espacio público o sea en una plaza y conseguimos que un cartonero nos descanse medio camión y con cintas tijeras y cuerdas o poco más ya es un espacio de libertad creatividad y entonces se genera niños de diferente edad los que se han aplicado de una manera son obras colectivas uno empieza un castillo otro lo continúa bueno se genera un caos creativo muy potente y es un espacio público ¿no? libre de pues de cualquier tipo de dedicatividad de consumir en una terraza ¿no? con libertad creativa y con es uno de los primeros que hicimos está en la nave de basura la nave es nuestro taller de la oficina es uno de los 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 eso lo hicimos en la de la de la de repente es escalar antes ya habíamos dicho o escalar la contextualizaron a un espacio o acumular, escalar es otra manera, de repente un tan grande que se usa pequeñito, pero de repente lo haces grande esas piezas sirven para sentarse, un besita sirven para un lugar de construcción, de repente al cambiarlo de escala te pueden generar otros usos todas esas operaciones que son muy interesantes Sí, todos están en nuestra página web Esto es una de ellos en Japón en el trabajo de Japón, ¿estás hecho en un museo? Gracias, no sé no sé, no sé esto lo hicimos en un efecto de en el Caixa Columbre en Zaragoza las cajas se abren o sea, las cajas están muy bien pensadas esto es un diseño que tiene sus solapas y es impresionante porque algo plano que ahora mismo no ocupa nada el volumen de repente con una operación se convierte en una caja en un volumen en un volumen de repente y le unes ya una cara y ya se sujeta y ya funciona como caja y está súper pensado el sistema de solapas es un objeto que está diseñado en la caja hay varios modelos pero como que las cuatro bases claves están ya súper definidas pues preguntamos un poco sobre la basura no sé si sabéis que son los basuramas que nos dedicamos un poco no no está bien es una la basura como os decíamos antes la basura viene de amor pero viene de una mirada a la basura la basura normalmente que antes esta mañana ha estado muy bien porque de repente nos ha preguntado sobre las presas y la basura y habéis empezado a hablar mucho de basura y habéis empezado a dar definiciones sobre la basura que están como muy vinculadas a lo que se cubre a lo que no se quiere a lo que se tira normalmente es algo que no queremos de repente para nosotros relacionado con el amor de repente hay una relación también de de hecho claro porque también nosotros consideramos que una vez el despegarte del objeto el romper esa relación que tienes con él es lo que hace que le apliques la etiqueta de basura entonces en el proceso porque en basura no trabajamos mucho con los procesos en el proceso en el cual ese objeto que es basura le has aplicado amor, cariño pensamiento arte creatividad memoria lo conviertes otra vez en un material potente y inútil y deja de ser considerado basura pero bueno esto sería como un poco el de la gente de basura con basura con amor y con una mirada de basura es decir ver la mirada ver la basura no como algo que no queremos no como objetos sino como recurso útil con cuidado con dignidad con energía con amor con amor se puede reconvertir en nosotros nada basura ahora estamos aquí Rubén y yo pero basura más es un colectivo que está formado por más personas de Madrid son cinco tenemos otro compañero que está que está en Bilbao pero vamos a siempre nos gusta poner esta foto porque basura aunque seamos este grupo se amplía o disminuye en función de los proyectos nosotros solemos hacer proyectos siempre tenemos a colaborar desde artistas antropólogos profes educadores científicos cada proyecto con las personas con las que colaboramos forman en ese momento parte de basurama pues hacemos los proyectos colectivamente o juntar concretamente con ellos ¿Ustedes a las fotos son encontradas en la calle en el compañero no se la puede estar antes de que existiera la película a medida bueno esta es nuestra nave por fuera que está aquí en Madrid en el barrio de Carmen en el barrio de la plena y esto es por dentro de una parte del taller que funciona es un más como para solidificar laboratorio trastear acumular y otra parte de oficina también que está sentido hay ordenadores libros mesas y también existe esta otra parte esto es pues las programas llevan 10 y 9 años trabajando en este tiempo hemos trabajado más o menos en una serie de la suerte de trabajar en todos estos países y aprender de sus mentes y su base es algo global y lo que hago este es un vídeo que si quieres me interesa es un vídeo una obra artística nosotros estudiamos arquitectura como una de las múnicas pero estamos en el mundo de arquitectura y nosotros como arquitectura pero hacemos todo tipo de experimentaciones esto es una pieza audiovisual artística que se mueve en el mundo del arte que es un lítico igual que el lítico de las juegos de translation es un lítico vídeo en el que nos proponemos y le ponemos en continuidad una banda de un supermercado y una banda de magnífica de un vertedero de repente lo que compramos y lo que producimos es prácticamente en cuestión de tiempo o como dice que lleva a través de los cinco que se mueven en basura esa pequeña línea de tarifa negra nos separa de ese mundo bueno de repente conectar todo esto todo lo que tiramos por lo que compramos que no están separados porque lo que tenemos a contenidos separados o por lo que tenemos en papeleras que son siempre hemos visto los negros que nos limpian la conciencia no es lo que compramos y lo que generamos es lo mismo bueno este es el otro que os comentábamos antes que es el que cada uno de nosotros cada día tiene una enorme cantidad de basura cuando lo multiplicas por los mil de 300 personas que hay pues como decía Rubén antes ahora mismo uno de los recursos más abundantes de adquisibles que hay es la basura y en relación ¿y parte esto sabéis lo que es? sí esto es Amazon y almacén de Alemania ¿no? entonces por eso queríamos trabajar con el captor que todo esto está muy alejado de nosotros aunque nos llegan los productos a casa pero más alejado para nosotros en Basolama siempre decimos que nos gusta mucho trabajar desde la producción pasando por el consumo y llegando al desecho ¿no? y esto es el desecho esto es una mina de cartón en el Cairo donde van a parar muchos de los cartones que nosotros consumimos entonces poder hacer ese link entre todo el proceso de producción de consumo y de desecho es a lo que nosotros un poco nos dedicamos ¿Veis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Veis claramente? ¿Una diferencia clave? ¿Cuál? El orden El orden ¿no? El orden está muy asociado el orden tiene que ver con la basura directamente una cosa desordenada y caótica es un partedero y es basura una cosa ordenada una cosa ordenada etiquetada que ya la basura es una mamateria pero no es basura así saben que cada que hay también que tiene mucho más interés o provoca más interés organizados que lo que tienen allí en el Cairo Sí, ¿eh? El orden de repente hace que si esto lo ordenamos por tamaños aquí no sé qué y lo ponemos ahí de repente la gente lo mirará ¿qué es esto? Ah, me llevo una caja que me sirve perfectamente porque tengo que guardar algo ¿no? Y y para un desguace un desguace lo que hace es vender basura o sea aquí nada desechado un coche y luego la ordena trajo retrovisores aquí vidrios aquí asientos de repente lo tiene ordenadito y lo pone un precio y lo compramos a hecho esa relación simplemente de ponerlo pero nada y esto es un poco lo que os contamos lo que hemos hablado antes ¿no? de que es basura que para nosotros es basura pues es es una etiqueta ¿no? que le gusta las cosas que en un momento dado queremos no nos interesan pero que pueden tener un valor para otras personas en otro momento incluso para nosotros mismos si aplicamos una mirada diferente a ello pues la definición más clara es que la basura literal ¿no? que son los neumáticos o sea que hay en esta foto si preguntamos qué es basura como miramos el cementerio de neumáticos ¿no? famoso de Seseña que se llamó hace unos años salido en todas las noticias tal y cual pero nosotros nos gustamos ir a los vertederos y tuvimos la suerte de ir a ese vertedero de ese señal desde que se incendiara pasear por ese lugar de montañas de neumáticos o sea que los grutos de Jard no nos da que hay diferencia nos cambia la mirada de lo que es un neumático por ese mes que era ¿eh? era ilegal sí de hecho sabéis que se incendió y detrás no se sabe muy bien quién fue fue intencionado en serio detrás no se sabía en realidad creo que era una empresa de gestión de residuos neumáticos que no estaba gestionando el residuos neumáticos más allá de acumularlo idealmente en un terreno es casi imposible gestionar todo el neumático en general nosotros siempre os comentamos a todos los que traen a Valdemí Gómez que es muy ilustrativo o pertenernos de Andalín no has estado ahí durante en mayo hay visitas organizadas pero también usan visitas a pertenecer sus sombreras o a su lugar en la ciudad también eso hay hechos que son claramente desechos y preguntas que nos hacemos sobre son las casas sin personas desechos son los puertos sin aviones desechos podrían ser clarificados de basura eso que veis ahí eso que veis ahí es el baño de Paco el Cogero como lo veis que es que estuvo mucho tiempo en casas vacías la burbuja de repente eran casas materiales espacios construidos no para un uso de vivias sino para hacer negocio para revenderlas para generar para estructurar pero también este es un proyecto de basura en Lima de Lugo o sea también nosotros podemos aplicar ese concepto de basura espacios infrautilizados o pseudo abandonados donde hacer intervenciones en ellos poder dotarlos de una nueva vida o de un nuevo uso este es un puente elevado que había en Lima por arriba tendría que ir en un tren eléctrico pero evidentemente a mitad de obras se me daría sin dinero 20 años 20 años así ese monumento al progreso al desarrollo el hormigón con sus esferas con sus hierros aquí era como un residuo humano para nosotros no se me acaban que llevaba 20 años ahí no tenían cierta paz de hacer nada con ellos los alcaldes con sus electorales que sí que iban a construir pero nadie lo construía detrás había temas de conducción política y tal pero claro cuando la gente asumía que eso estaba ahí se quedaba a ningún alcalde se le ocurrió que fue lo primero que reunimos con él por ejemplo ya que está construida esta plataforma como se hacía en muchas ciudades se pone una barandilla y unas escaleras se puede pasear eran varios kilómetros de longitud pasear por Lima el atrasco es brutal pasear por las azoteas ah ostras pues ¿por qué no? de repente era como mirar lo que hay los recursos que hay los desechos urbanos y darle una utilidad darle otra mirada y eso es lo fundamental que cuando hay ya tanto producido y tanta abundancia a nuestro alrededor busquemos a nuestro alrededor cuáles son los recursos para trabajar con ellos nada eso porque para nosotros la basura no existe todo todo es sustentable de seguir siendo utilizado para otras cosas ¿no? para otras posibilidades bueno y estas son principalmente como las líneas de trabajo de basura arte de innovación transformación social y autoconstrucción una de las líneas por ejemplo que trabajamos en arte que es la visibilización de problemas ambientales por ejemplo esto es en Cape Town en Sudáfrica en la World Design Capital nos llaman para hacer ahí una obra y nos dicen que uno de sus principales problemas es por las corrientes oceánicas en Cape Town es una de las zonas donde llega un mayor número de plásticos a las costas tal es así que bueno luego ya se ha descubierto el porcentaje de microplásticos y es uno de los primeros países donde se ha descubierto una nueva roca esto que ahora llaman el antropropoceno que está formada principalmente por plásticos cortados entonces como decían esta mañana de la ecostética pues nosotros nos dicen nos dan todos estos datos y lo primero que decimos es que yo no sé ni cuánto es esto miles de millones de toneladas al año no sé ni cuánto ocupa realmente una tonelada entonces dijimos bueno pues lo que tenemos que hacer es habitar los datos para ser conscientes de cuál es verdaderamente el volumen de eso que está llegando al océano entonces aquí reutilizamos todos estos plásticos son plásticos reutilizados de las vacas que embalan en algodón que se lleva desde Sudáfrica a un montón de lugares del mundo y hicimos tres estructuras una de tres metros que era pues eso cuántas bolsas de plástico consumía un ciudadano de Cape Town al año un volumen un volumen de tres metros sí que tú entrabas dentro y decía vale todo esto lo consumo yo al año ¿cúbico? sí, cúbico uno de nueve que era cuánto producía la ciudad a la hora o sea y uno de doce metros que era cuántos kilos ataban al año en el océano entonces era habitabas los océanos de plástico ¿no? literalmente que fue esto ahí abajo se ve instalado la foto del centro la de arriba es instalándose la del centro es dentro el interior y la de abajo es esto era muy grande es una técnica que es lo que hicimos el año pasado súper fácil de trabajar con los acentro y generar volúmenes y flamos con aire con ventiladores es simplemente un ventilador y con un ventilador con un ventilador con un ventilador es un ventilador como lo habíamos hecho muchas veces es que los hinchables son estructuras muy ligeras cuya única estructura valga la redundancia es el aire y que cambian completamente el espacio, es decir, esa fina capa que es un plástico cambia de dentro y fuera y genera un espacio muy mágico, muy diferente y con muchísimo potencial porque puede ser más adaptable, por ejemplo, si hemos hecho conciertos, exposiciones, performance puedes trabajar con la transparencia, pero con los colores de nuevo como si puedes pegar con celo transparente, que es la más rápida y la que es más permanente es planchando con plancha, que se pone papel vegetal de este león, de este galletas o pizza y encima la plancha es con la plancha normal, claro, la plancha normal, o sea, nosotros somos los dos, bolsa, bolsa, papel de cocina de horno y plancha de tu casa por encima que se dice técnicamente un termosellado, que es un alumno no, porque lo hagas una vez por encima, ahí sí que tenéis que experimentar un poco porque depende de la plancha de la pancha, de la pancha, de la pancha, de la pancha te vas cogiendo el pujillo para saber si son dos segundos o tres eso ya es cuestión de técnica tenemos manuales en nuestra web que podéis descargar ¿y ahora sí que tengo la pancha? también con plásticos, nosotros para unir los colores, en vez de la plancha de plancha utilizamos la plancha para descargar el pelo porque vas haciendo así y lo vas a dejar todo ¿Tiene su complejidad en el aire? cuando es fuera de él, está con el viento si hay vientos, puede empezar a romperse pero en espacios interiores ¿es que no ha dejado un ventilador? No, tienes que cuando está hinchado el ventilador lo bajas como al mínimo para que se mantenga una corriente porque hay una puerta para que la que entra de ahí se mantiene y de repente entra mucha gente y la puerta puede ser es un poco un equilibrio con la bien concedida con la plancha del pelo también se envuelve en papel y entonces te sirve mejor porque vas fijando el borde y se te va sellando ¿es más para ti? sobre todo porque marcas te queda un borde más marcado y entonces cuando se eleva te marca ese borde ¿no es como más? ¿no es como más? en relación a la Navidad la bolsa de plástico como símbolo masivo de consumo esto era una pie que acordaba la fachada del museo que está aquí al lado y la ocultaba la cara que es la fachada que es un edificio de mi nombre oculta por basura que es una bolsa de plástico y aprovechamos la peculiaridad de que las bolsas son traslústidas y le pillamos luz por dentro de repente generadas todas las bolsas fueron donadas por habitantes de la ciudad de Madrid allí al Caixa Forum de sus compras marideñas y estas están planchadas esto es como una lona de bolsas planchadas son varias campas ¿veis? ahí que están varias campas superpuestas y planchadas tiene más o menos de un lado claro las bolsas ¿ves? nos dicen mucho el corte inglés guía pues esto o sea las bolsas de colores suelen estar más asociadas a compras más relacionadas con la ropa mientras que las bolsas de consumo de supermercado casi todas son blancas ¿no? más ligeras esta es la intervención en Barcelona que era con botellas de agua ¿no? también como un residuo icónico la botella bleste ¿no? asociada al turismo a una forma de turistas sobre todo el que usa cuerda cuerda ¿hay una subestimultura a las estas y luego son las cuerdas donde ponen las botellas y luego en Zaragoza es sobre vamos sobre el consumo también de muebles ¿no? porque antes los muebles duraban toda una vida y pasaban de generación en generación pero hoy la decoración y el mobiliario también es un bien más de consumo super rápido ¿no? pues eso no reparamos y debimos comprar algo que sale más rápido nos dan problemas que pagamos a reparar ya estamos perdiendo conocimientos ¿no? empresariales perdemos conocimientos entonces el consumo ¿qué hace? va ocupando ese espacio que nosotros vamos perdiendo conocimiento de nuestros trabajadores mayores en este caso y lo ocupa el consumo el dinero que te obliga a trabajar lo que más para poder consumir a mí la botella me ha recordado a un chico que me parece que es un un chico que me parece aplicar que con toda la gente de latino lo que hace que me llaman la botella el tránsito con marido y la van acumulando luego y van haciendo las casas se funciona muy bien o te hayas que hacer buscar radio y bueno yo la idea innovación e innovación nosotros nos gusta decir que innovación puede ser algo tan simple ¿no? como colgar unos columpios de un puente o sea que estamos hablando de innovación como si hubiésemos que descubrir algo inaudito pero innovar es encontrar una solución que a veces es muy sencilla para una cuestión muy puntual por ejemplo esta zona que es en Brasil era una zona donde había bastante conflicto la gente no pasaba por allí era una zona que era un poco degradada y simplemente un solo gesto cambiar un espacio otro gesto llenar una plaza de pelotas de playa ¿no? pues cambia ¿la plaza se está bueno en Madrid la plaza el 2 de mayo una lasaña que está rehundida esto fue en una en la noche en el 2015 2010 fuimos comisarios y propusimos reutilizadas plazas con otro uso las plazas públicas y esta lo propuso hicimos una convocatoria abierta a gente y propusieron una piscina de pelotas y las pelotas las consiguieron las compraron claro ¿qué pasó? era uno de los proyectos una de las que hicimos era utilizar material que no se consiguieron pero si no que tuviera segundas vidas las pelotas se las llevaron la gente ¿qué pasa si llenáis toda vuestra clase de cajas y en vez de mesas y sillas a ver qué pasa cambiar los marcos no cambiar los contextos no hay una forma no hay una forma que como que así claro claro no porque estaba bueno o algo de eso tan sencillo ¿no? como como utilizar lo existente y con una mínima intervención generar nuevos espacios para sentarte para tumbarte aquí hay conocimiento los que sabéis hacer nudos hacer red algunos hacer red que se pueda hacer entre bares una técnica muy fácil y de repente te puedes hacer un espacio de cómo habita sentarte como tumbarte y entre varias columnas en este caso en un árbol inclinado lo dejes es una red lo que significan lo que utilizan y luego en la línea de eso de trabajar con otros estamos ahora trabajando en modificación de partes del juego por ejemplo este es el cole ¿no? reutilizando una salera de escenografía y un grupo de obra pues es un tubo hogar y luego en transformación social pues hemos trabajado mucho en espacio público en relación con comunidades para pues generar espacios diseñados y construidos por ellos mismos ¿no? o sea que cada uno de nosotros tenga la capacidad de modificar los espacios en los cuales se desarrolla estos San Cristóbal autobar de San Cristóbal que se está en el sur de Madrid ¿no? que generaron como un centro social y cultural al aire libre gestionado por los propios vecinos a posteriori son 10 días cinevera con ciertas proyecciones hicieron unas chapas de ahí también para nosotros es muy importante cuando hablamos de estos proyectos nosotros hacemos junto con una comunidad asociada en este caso un cole o un barrio un campo de refugiados asolgania y la idea es aprender juntos ellos aportan unas técnicas nosotros aportamos otras y se generan unas jornadas de trabajo puede ser una semana dos meses unos meses tres semanas y bueno entre todos construir con herramientas básicas taladros planchas y este es el punto de de antes aunque no pudimos conseguir el permiso de lo de un día porque hacer la valla los puntos pues era nosotros estábamos un mes que no daba tiempo lo que hicimos fue contarnos de que hicimos en marcos de la zona que habíamos ayer es un parque de juegos libre y gratuito que en Latinoamérica no hay nada pero no había un espacio de juego el objeto de espacio de playground o de parque de juegos no existe como tal en el espacio público o sea no hay que pagar pero es realmente un espacio público de juegos libre y gratuito que la comunidad no esperaba y podía construir o mantener algo impotente no sé lo que había o no ¿no? ¿Cómo estamos en Lima? ¿Esto es otro ejemplo de 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 nosotros siempre utilizamos a la basura que lo llamamos recursos locales allá donde vamos investigamos cuáles son los residuos que están disponibles intentamos trabajar con ellos porque también el hacerlo con otros garantiza un mantenimiento a posterior y cuando nos vamos y también garantiza o posibilita una replicabilidad de los conceptos y las técnicas nuestras en marcha si en algunos casos este ya no lo vamos a contar porque ya son en los cuartos hacíamos un seguimiento en algunos de los claro hay muchos proyectos por ejemplo el de Cape Town es un proyecto efímero es un proyecto de visualización y eso se termina pero siempre como dice Rubén intentamos darle otras vidas a las cosas generadas en Cape Town por ejemplo el de 12 metros se destruyó por el viento pero entre 3 metros se lo quedó un cole de unos artistas locales que tenían como talleres en escuelas y lo utilizaron para eso en el caso de Lima duró un poco pero sin torno esto fue muy bonito porque se replicó los artistas locales bueno parte de los artistas que participaron replicaron un poco ya la idea la idea de trabajar en un marzo se aprendieron dos tres o tres y en varias zonas de barriadas de Lima construyeron dos tres lo llamaron parques autoarmables para un poco más latinoamericano y lo replicaron varias veces la idea es eso aprender el cómo para tener ya ese superpoder de poder mantenerlo y de poder hacerlo en tu espacio en tu entorno con tus amigos con tu comunidad y de hecho mejorarlo contestualizarlo y mejorarlo en cada sitio que tendrá sus necesidades no es una cosa cerrada no es un diseño de un arquitecto urbanista cerrado sino que es una forma de hacer simplemente abrir un poco la sensación de que ah que sí que se puede que podemos hacerlo que podemos conseguir neumáticos que podemos colocarlos con un que podemos conseguir cuerdas y con varios nudos podemos colgar y se mantiene de verdad no hay miedo a no hacer muchas veces la no acción nosotros simplemente muchas veces somos activadores posibilitamos la acción la energía está muchas veces pero en muchos espacios en muchos centros culturales en muchos colegios hay una por la dinámica como una falta de como que una resistencia así a la acción no puedo porque necesito eso necesito aquello porque estamos cansados porque el ritmo es muy fuerte porque tenemos que cumplir una cosa y de repente hay muchas resistencias y pasar a la acción y te regalas un poco de repente genera otras cosas que no esperabas otras energías y siempre intentamos animar a ese desborde a la acción a equivocarse acción significa que te vas a decir que cosas van a salir mal de los proyectos que os hemos enseñado hay fracasos hay cosas que no han funcionado que se han tenido que volver a hacer pero hay descubrimientos también que son muy potentes que llevan hacia otros lugares cualquier acción o transformación evidentemente hay cosas que no van a salir bien pero como vosotros sois educadores sabéis que del error y de los fracasos la reunión que se les trae es mucho más potente porque lo eres mucho más consciente de él entonces entonces no lo vale entonces en ese sentido muchas veces en muchos proyectos somos activadores o tenemos la energía o para activar un poco la acción el desborde ya pues se genera un poco esa dos meses se genera un poco esa esa energía común tenemos bueno tenemos varios proyectos en función de los materiales con diferentes ejecuciones perdón la IP pues son farolas las farolas son metálicas resisten en espacio público impresionante este por ejemplo si que es un proyecto tanto este que era un parque de fogos al lado de una subuela como este eran proyectos que van a estar solamente tres o cuatro meses este llegó a durar dos años y se trasladó a otro sitio este a los seis meses un huracán se lo llevó por delante ¿no? porque era es una zona de la calle la IP hay mucho bueno están acostumbrados a que no se han de la calle lo que les decía que se cae lo que están acostumbrados nosotros se la una reacción y nada más si no no iba a decir lo mismo que en cualquier caso como vamos a estar por aquí si tenéis preguntas dudas en cuanto a un proyecto más alguna técnica por la tarde vamos a trabajar un poco más con un cartón ya veremos lo que nos da tiempo a desarrollar aunque sea abrir un poco el juego no nos obsesionemos con quiera la cosa pero si queremos desabrir el juego no sé cuánto tiempo tenemos de cuatro a seis de cuatro a seis veis uy he dado directamente pero veis aquí en la página de Basura Mal en teoría arriba luego hay un apartado que son manuales ¿ves? y aquí tenéis pues desde el taglam desde cosas con neumáticos y más abajo también tenéis cosas con como portarlos a los neumáticos bueno las cosas como no fueron en el plato con cásticos reutilizados o sea todo todo libre bueno está ahí y siempre puede ser un mejorado y siempre tengo un tema más o menos que no se hace pero no se hace o sea que en cualquier caso como al final las preguntas directas o tal o no se ha escrito o tal es casi más bastante gracias gracias gracias